Hola a todos, ¿qué tal? Tenemos una excelente noticia al día de hoy. El periodista Mike Coppinger de ESPN, alguien que por lo general suele traer información privilegiada y de último momento, es un tipo que por lo general lo que dice se cumple, nos anuncia que Terrence Crawford y Errol Spence Jr. han llegado a un acuerdo para pelear por todos los títulos del peso welter este 29 de julio. Falta bastante poco, tan solo dos meses en Las Vegas, Nevada, en el Team Mobile Arena. Las fuentes le confirmaron a ESPN que Al Heyman y la parte de Crawford llegaron a un acuerdo para pelear y según Coppinger es una de las peleas más esperadas desde Mayweather contra Pacquiao en 2015. Por supuesto que es una de las peleas más esperadas en el mundo del boxeo, pero no creo que llegue a vender lo que vendió Moni y el señor Pacman. No creo que tenga ese nivel de expectativa, de hecho para mí también, igual que esa pelea que menciona Coppinger llega algo tarde. Si se hubiese hecho hace 3-4 años mejor, ya el año pasado estaba un poco viejita esta pelea, ya está entrado en años, Crawford debería haber ocurrido antes del accidente de Spence. Se viene demorando demasiado. Si bien Coppinger lo quiere vender como Pacquiao Mayweather, y lo entiendo porque es su tarea, la de promocionar para algo filtran esta información, el ganador de aquí es muy probable que sea considerado por la mayoría nuevo libra por libra y más si gana de una manera clara, lo cual le da una importancia extra a este combate y lo necesitaban los dos porque es una pelea importante para el legado. Aquí se va a saber quién es el mejor welter de estos últimos años. Son dos personas que venían dominando esta categoría. Obviamente el mundo del boxeo se la va a imaginar pareja esta pelea, casi 50 y 50. Creo que un poco más a favor del señor Terrence Crawford, que no se lo vio por lo menos que lo hayan lastimado. Y en el último combate del señor Spence, les recuerdo que en el sexto asalto, Ugaz le metió las manos y la sintió el señor y se fue contra las cuerdas, que quizás si no estaban ahí se iba al piso. Entonces me quedan algunas dudas. Tuvo un accidente bastante grave. Contra Dani García, si bien ganó, fue una pelea pareja. En cambio, del otro lado, también tengo que decir que el nivel de oposición de Terrence Crawford en sus últimos combates no me gustó. Un Kell Brook que ya no era ni la sombra, además tenía problemas con las drogas. Sean Porter en el final de su carrera, quizás no con la misma motivación. Entonces hay ciertos factores, como para que sea una pelea pareja, a pesar de eso que les comento que le pasó a Spence, que igualmente tiene estirpe de campeón y le ganó muy claro. Bueno, de hecho le pegó una paliza al pobre Ugaz, así como también viene de darle una paliza al valiente Abanesian, el armenio Terrence Crawford, que por cierto hubo algún lío ahí con los guantes. Llevó unos guantes de mala calidad Terrence y se rompieron todo. O sea, algo que no debería suceder en este combate. Esperemos que no, que no haya polémicas, que busquen unos jueces de calidad, no los que vienen poniendo últimamente. Obviamente el referee no va a ser ni Tony Wicks, ni Kenny Bayliss, porque si no llovería de todo, tomatazos, botellazos al ring, y no queremos eso, como está empezando a pasar, porque ya la gente está cansada, es muy importante la justicia en este deporte, es importante que se hagan los combates, y que nada de que no, los rounds que son parejos van a ir a Spence, porque tiene tres títulos, en vez de uno de eso no. Una vez que dos tipos están disputando unos títulos, ninguno es dueño de ellos, así que hay que olvidarse quién es campeón y quién no. Para eso están peleando en ese momento, insisto con la importancia del combate, porque Spence tiene 33 y Crossford 35, entonces a esa edad puede que culmine una carrera este julio 29, porque de perder con tu clásico rival de la categoría, el que tendrías que haber enfrentado, sería algo muy duro para alguien de 35 y 33, ya no eres tampoco un jovencito, has pasado por un accidente, como fue el caso de Errol, entonces ojalá que hagan las cosas bien, así gana el boxeo y la gente queda contenta con lo que ve, esperemos que sea un mejor espectáculo que la pelea de Mayweather y Pacquiao, ya que están esperadas y la quieren vender así, que levante un poco el nivel de entretenimiento, porque no fue una pelea muy divertida la de Manny con el señor Floyd. De ver un peleón, si se llega a producir un peleón, una batalla épica con caídas, incluso hay revancha o hasta una trilogía, si nace un clásico de esa magnitud, gana siempre el deporte, van a venir más fanáticos, porque lamentablemente en la pelea de Lomachenko, que a la gente no le gustó la decisión, y a mí tampoco obviamente, muchos comentarios, me voy a ver UFC, me voy, basta, no veo más boxeo, es toda una mentira esto, esperemos que esta pelea nos salve este año, pelea tan importante como la de Usyk y el señor Tyson Fury, que espero que también se firme, por lo menos a fin de año, esas peleas en la cual el ganador se posiciona, a ver, muchos se van a seguir discutiendo si es el mejor o no, libra por libra, el número uno, no lo sé, porque todo depende de cómo ganen, si es que hay un ganador o hay un empate, quién sabe, esperemos que se dé, primero que se firme, que figure ya como oficial, y que empecemos a ver que gastan dinero en la promoción del combate, y ahí ya confirmo que va. Como dice el refrán, hasta que no veo el muerto no lloro, pero no creo que Mike Coppinger quiera tirar a la basura su reputación, esto tiene que ser real. Por otra parte, también se nos informa que los contratos no están aún firmados, esto es un acuerdo verbal, se acordó también que haya cláusula de revancha para los dos boxeadores, y también en caso de empate, por eso les digo la posibilidad de que haya hasta una trilogía, si se da una buena pelea, y si es una pelea mala también van a poder activar esa, van a tener por lo menos la posibilidad, en 30 días, luego de finalizado el combate, de activar o no esa cláusula. Le cagaron los planes a Keith Turman, que era el próximo rival de Spence, ese era el camino que iba a tomar, pero por suerte obviamente, todos, que se haga a un costado Keith Turman, que me importa, que pelee con otro, con otro bulto, que siga parado, me da igual, aquí no podemos desperdiciar esta oportunidad, y me parece perfecto, que lo hayan dejado colgado al pobre Keith, no hay problema, esa pelea iba a ser en 154 libras, por eso digo también la posibilidad luego, de subir a peso Super Welter, como lo estaba manifestando Spence. No se imagina al público de muñeco al suelo esta pelea, yo por mi parte, si tuviera que apostar hoy, voy por el señor Terence Crawford, ganando por una decisión unánime, o incluso ganándole por knockout, no lo sé, porque si el señor Spence, se distrae, o comete un error, como el que tuvo contra Ugaz, el señor Terence no lo va a perdonar, no va a cometer el error del cubano, en no salir a atacar con todo, estaba totalmente lastimado, pero obviamente me puedo equivocar, por el talento que tiene Errol Spence, y quizás hasta pueda corregir algo, luego de tanto tiempo habrá estado en el gimnasio, dentro de poco lo vamos a saber, así que gracias por ver el video, nos vemos la próxima, en muñeco al suelo.